¡Suscríbete al canal! Hoy os traigo un enfrentamiento que es caos contra imperio, os traigo dos batallas y os traigo también este vídeo enfocado principalmente a cómo centrarse mucho en el uso de una magia, una determinada combinación que puede sonar muy bien sobre el papel, no tiene absolutamente nada que hacer contra alguien que puede microgestionar las cosas a un nivel más alto. Sobre eso va un poco este vídeo y sobre este enfrentamiento también. Hay que decir una cosa muy importante sobre el enfrentamiento del caos y el imperio. El caos tiene una ventaja bestial en lo que es la infantería, como no podía ser de otra forma, por otro lado. Es cierto que el imperio tiene variantes de infantería, tiene buenas unidades de infantería, pero el caos en general, en el cómputo global, tiene unidades mucho más fuertes y es mucho más fuerte, de hecho es uno de los ejércitos más fuertes en ese campo, precisamente. Tiene unidades de élite, tiene unidades de menos élite, en fin. Sí, tiene muchas combinaciones para ganar enfrentamientos de infantería. Bueno, nada, además hay que decir que tenemos a Sigvald, tenemos el siembra de demonios, tenemos la guardia de los espejos, tenemos bárbaros del caos, tenemos alabarderos, tenemos creo que guerreros del caos con armas a dos manos, tenemos jinetes bárbaros con hachas arrojadizas, tenemos mastines, un par de unidades de mastines, tenemos un hechicero en este caso del saber de la muerte, a mí me gusta mucho el saber de la muerte para combinarlo con Sigvald, creo que complementa bastante bien y tenemos diferentes accesos a hechizos, así que está muy bien. El imperio evidentemente, como os he dicho, lo tiene difícil a la hora de ganar de infantería, tiene buenas unidades y tal, pero el imperio verdaderamente donde tiene su fuerza también es que tiene arcabuceros, tiene otro tipo de unidades de apoyo, tiene unidades de caballería diferentes, o sea, hay otras combinaciones y el imperio verdaderamente es una de las facciones más fuertes en el competitivo, ya lo hemos hablado muchas veces, pero, ¿qué pasa? que como os he dicho en muchas ocasiones, la gente se centra mucho, se ceba mucho a la hora de utilizar ciertas cosas. Aquí tenemos otra vez al amigo hechicero de Jade con los que habitan bajo tierra, pero vais a ver cómo se puede penalizar ese tipo de situaciones. Vamos a ver un poquito aquí la carga de los bárbaros, bueno, los bárbaros realmente contra los flagelantes aquí en este caso van a sufrir bastante, es nuestra masa que podemos sacrificar, verdaderamente no es algo que nos moleste enviar al choque porque las unidades que van a venir por detrás van a obtener su bonificación a la carga y los bárbaros van a absorber ese daño inicial que nos pueden hacer los flagelantes y demás, entonces es un intercambio muy positivo para nosotros porque hemos puesto en situación tropas, además fijaros cómo en la ubicación inicial aquí hay terrenos impasables a los lados, aquí hay cosas que molestan, pero lo que vamos a hacer una vez salgamos de ese cuello de botella va a ser tratar de flanquear, siempre tratamos de flanquear con nuestras tropas y nunca, nunca hacemos pelotas aquí en medio, ni hacemos pelotas aquí en el centro, ni cosas así que es lo que beneficia realmente al hechicero de Jade y a ese tipo de magos, ¿vale? Al el pozo de sombras, en general, muchos tipos de magos que son muy destructivos. Como podéis ver, yo estoy plegando mis tropas hacia los lados, estoy tratando de ganar otro tipo de perspectivas para la batalla. Mientras tanto estoy clavando un sorber espíritu al hechicero de Jade. Aquí no lo debería haber potenciado porque realmente no estaba tan lejos, para que lo tengáis en cuenta, pero el sorber espíritu le hace bastante daño a los otros hechiceros. Aquí tenemos carga de alabarderos contra malditos, un enfrentamiento que no debéis permitir, pero que los malditos son unas bestias contra unidades con lanza. La velocidad de ataque de los malditos, junto con esa capacidad para infligir grandísimos daños, los convierte en una pesadilla para lanceros y para alabarderos en general de otros ejércitos, ¿vale? Solamente tropas muy muy rocosas y acorazadas pueden aguantar bien a los malditos, o tropas con armas a dos manos como los grandes espaderos pueden llegar a intercambiar daños de una manera eficiente y eficaz, ¿vale? Entonces, bueno, fijaos cómo se está planteando la situación. Yo estoy aquí expectante un poquito con los siembra de demonios. En cierto momento lo que voy a hacer va a ser atravesar las tropas por aquí. Y mientras tanto estoy tratando de lanzar hachas con estas tropas. Me voy a acercar en cierto momento a zonas de influencia. Mientras tanto tenemos trabados aquí malditos con alabarderos también, algo interesante para mí, como podéis ver de nuevo. Y aquí qué pasa, que los mastines, fijaros cómo se están colando, cómo se están colando. Fijaros, fijaros ahí, ya los tenemos en una zona donde más o menos nos importa. Mientras tanto, pues, mi rival en qué está centrado en este momento, ¿vale? Lo vamos a ver aquí. Mi rival ahora mismo está centrado en dos cosas. Una, en bajar con Boris Todbringer a por el Príncipe Sigval, que puede estar bien. Boris es un gran personaje y intercambian bastante bien los daños. Pero, fijaros, en lo que más está concentrado ahora mismo mi rival, para que lo veáis, es en esto, ¿vale? Nos va a clavar aquí un los que hay tan bajo tierra a una unidad de bárbaros que está a la mitad contra guerreros del caos con armas a dos manos. Que bueno, perder estas dos unidades a mí no me ocasiona demasiado problema, ¿no? No es una cosa problemática. Mientras tanto, ¿qué está pasando? Pues que los mastines se han colado a por las balas de plata y se han colado, en este caso, ahora lo vais a ver. Aquí están, aquí van, aquí van, aquí van, corriendo sin freno a por el hechicero de Jade. Vale, perfecto, ¿no? Lo tenemos donde queremos la batalla, ¿vale? Tenemos toda la línea colapsada del imperio. Tenemos los flancos a nuestra merced. Están todas sus tropas expuestas en los flancos. Cosa que nunca debéis dejar pasar o que debéis limitar al máximo posible. Y fijaros que, bueno, que los guerreros del caos han sufrido algo de daño y tal. Que aquí hay lanceros en nuestro camino. Pero, fijaos, el sembra de demonios, los malditos, tienen acceso aquí ya a los arcabuceros, a otro tipo de tropas. El hechicero de Jade está sitiado. Aquí, de hecho, seguimos caminando. Si, Val, no está demasiado incómodo con la presencia de Boris. Porque, además, a Boris le estamos tirando hachas, ¿vale? Entonces, no estamos nada mal. Aquí llega Boris para tapar el hechicero de Jade. Y aquí llega el hechicero del caos. Fijaros, el hechicero del caos en un enfrentamiento uno para uno con un personaje hechicero imperial. El daño que hace es bestial, ¿no? Entonces, no debéis dejar que os pase esto. No debéis centrar. Es lo que os he dicho muchas veces. Y es por lo que yo pienso que está tan flojo el nivel competitivo. Creo que hay mucha gente que se piensa que los que hay tan bajo tierra es un botón de auto-win. Y contra gente que verdaderamente está curtida, contra gente que verdaderamente es buena jugando en... en... ranked, en los que hay tan bajo tierra es una herramienta que es útil, es una herramienta que está muy bien. Igual que la transmutación final y otras magias que son poderosas. Pero no es nada definitivo. Fijaros cómo yo fácilmente he identificado las cosas que me molestaban de su ejército y cómo las he arruinado. Me he cargado el hechicero de jada y me he cargado los arcabuceros y he atravesado la línea como me ha dado la gana a cambio de, pues, unos bárbaros y unos guerreros del caos que, fijaos, que a mí no me importa demasiado. Entonces, la microgestión siempre mucho más importante que cualquier planteamiento inicial. En general, aunque hay planteamientos, ya cuando llegas a cierto nivel que sabes en qué términos está jugando el competitivo, sabes de qué va el asunto y sabes qué cosas son las mejores y cuáles son las peores, la microgestión es algo fundamental para ver si queréis ser grandes jugadores de Total War en general. ¿Vale? Entonces, fijaros, victoria ajustada porque hemos arruinado todo el ejército. No había nada a salvo de este ejército. Fijaros, malditos, 202 bajas, 92, bárbaros sacrificados por mi parte, 54, 67 bajas para estas dos unidades, una de alabarderos que prácticamente ni le he tenido que manchar en combate porque estaban de vigilancia de mi retaguardia, jinetes bárbaros para bombardear a Boris Todbringer y mastines para colarme, donde a mí me interesaba, simbra demonios y guardia de espejos perfectos en esta batalla. Segunda batalla, vamos a enseñar una batalla en la que mi rival está centrado en clavar redes. El hechicero brillante con la red, o sea, el hechicero brillante no es el hechicero de la luz, con la red es muy poderoso, ya lo sabemos todos, es una gran arma que tiene el imperio y tenemos el luminarca de Tempelhof que es bastante temible. Cuando veáis el luminarca, está aquí, lo veis aquí, además tenemos un escenario que facilita al que tengamos que recorrer un gran camino y que hay un otro cuello de botella donde tenemos que pasar obligatoriamente con nuestra masa de infantería, etc. Entonces, el planteamiento más o menos podría estar claro desde el punto de vista imperial. Cuando veamos el luminarca, lo que tenemos que hacer es con nuestros personajes, cuando estemos cerca del rango, o hay que estar atento para más o menos saber cuándo entramos, o incluso lo podéis hacer de base, lo que tenemos que hacer con nuestros personajes es movernos en diagonal, o bien así, o bien así, o cruzarlos, o lo que queráis, siempre y cuando no se queden trabados con tropas que estén alrededor. Es decir, lo que tenemos que hacer es andar de una manera en la que el luminarca no pueda molestarnos. Cuando estemos en alcance de red, principalmente lo que tenemos que hacer es atacar en un flanco y dejar la red a un lado, amenazar al luminarca o al hechicero de la luz, el hechicero de la luz en este caso estaba en Pegaso, no lo podíamos tocar, pero tenemos que estar en un lado opuesto a donde esté el luminarca. Si no es posible, porque el luminarca ya tiene cierto alcance y tal, si no es posible taparnos mucho o tener una buena situación para nuestro personaje, pues tenerlo un poquito alejado, a lo mejor incluso meterlo en un bosque, ocultarlo, lo que sea. Pero el luminarca tiene una misión muy precisa, que es acabar con vuestros personajes, es la función, una de las funciones principales que tiene, es un arma bestial para eso, ¿vale? Entonces, bueno, aquí, como podéis ver, la estrategia de mi rival se basa en redes, ¿vale? Aquí, por suerte, la banderita ha pillado aquí, esta banderita no la ha pillado con la magia, entonces no nos queda, o sea, no nos quedamos sujetos con esto y la tenía ocultos dos caballeros de simigrifo con alabardas, los cuales va a tener a bien el traer aquí. Aquí, ¿qué pasa? Que con esta situación hemos forzado que la red del luminarca también tenga que ser gastada. Entonces, esto es muy positivo para nosotros porque, dos, con este flanqueo que hemos hecho, con esta amenaza inicial que hemos hecho, es cierto que aquí tenemos un par de unidades de 600 puntos, tenemos aquí unidades de 475, o sea, tenemos una serie de unidades, pero, como os quiero decir, son unidades que, si nos clavan una red a estas unidades, es mucho más rentable para nosotros que nos trabe tres o cuatro de estas, de la línea principal de infantería, que son las que pueden sufrir más. Entonces, bueno, hemos gastado ya dos redes de nuestro rival. Aquí voy a cometer un error para que lo veáis, para que tengáis una referencia clara de lo que puede ser perjudicial del luminarca. Vais a ver un error que cometo yo en esta batalla, que es dejar demasiado recto. Fijaos, en un momentito en el que hemos dejado recto al hechicero, le han clavado un tiraco con el luminarca. Es cierto que hay personajes que aguantan mejor el fuego del luminarca, principalmente si tienes más puntos de golpe o si tienes menos, pero es que te va a clavar mínimo 1500 puntazos de vida, te va a clavar el luminarca así o sí. Entonces, bueno, la batalla ha empezado un poco así, pero yo tenía algo muy positivo para mí, que era que había gastado mi rival dos de sus redes. El hechicero de la luz había comido una transmutación final y le estaban clavando hachas y aquí, fijaros, tiene todo el ejército medio parado y por esa situación logro llegar una vez al luminarca. Esta es la primera vez que voy a llegar al luminarca y le voy a empezar a hacer consumir recursos en torno a protegerlo. No tengo preocupación de lanzar estas tropas, como veis, ¿por qué? Porque estas tropas se van a reagrupar una y otra vez. Son tropas rápidas, van a huir hacia acá o hacia allá y no pasa nada absolutamente porque huyan. Mientras tanto, le estamos clavando hachas ahora a los caballeros de semigrifo y ahora lo que vamos a hacer es lo que nos interesa, trabar unidades como los guerreros del caos con armas a dos manos que lo hacen bastante bien contra los caballeros de semigrifo y en este caso también tenemos la guardia de los espejos. Vamos a traer estas unidades aquí en este flanco porque, perdón, que se me acaba de agarrotar la voz un poco. Lo que va a pasar aquí es que me interesa tener fijadas estas tropas para abrir una línea clara con los caballeros que he incluido en esta confección de ejército. Esta confección es diferente. Caballeros del caos con lanzas, ¿vale? Los voy a clavar por todo el frente, aquí nos queda otra red para tratar de proteger o trabar a labarderos y tal otra vez. Bueno, en fin, fijaros aquí, como tenemos el movimiento del hechicero del caos del metal, fijaos como falla el luminarca. El luminarca es muy poco preciso cuando os movís en diagonal para que lo veáis. Vale, pues los caballeros del caos han cargado al luminarca. Le hemos metido la plaga de óxido para debilitarlo más todavía. Se le queda en 10 la armadura y el daño es muy limpio. Entonces, pues se acabó, ¿no? Se acabó el luminarca. Fijaros lo fácil que los caballeros del caos se revientan el luminarca, no dejan nada de él. Y a partir de aquí, otra vez, la microgestión me ha permitido trabar las unidades que yo quiero con las que él quiere. He trabado toda mi línea de infantería. No estamos para nada preocupados con los flagelantes ni con los alabarderos porque los malditos y los guerreros del caos con armas a dos manos son muy superiores a esas tropas. Evidentemente también porque cuestan más. Y aquí, pues él me está tratando de matar al hechicero del metal que es muy poderoso pero no termina de poder hacerlo, ¿vale? Entonces, carga en retaguardia. Ya tenemos la retaguardia expuesta. Los caballeros del caos están haciendo lo que haga gana. Baja otra vez Boris Tozbringer que también él ha llevado. Y fijaos como aquí estamos con la transmutación del plomo por parte. Una vez que ya no me hace falta realmente en esta batalla la transmutación final. Fijaos como estamos con la transmutación del plomo y vamos a devastar a todas sus tropas de infantería. Mientras tanto, pues aquí el combate no nos va mal porque estamos metiendo veneno a las unidades de caballeros de semigrifo y mientras tanto los guerreros del caos con armas a dos manos lo están haciendo considerablemente bien. Al igual que la guardia de los espejos que podemos esperar que aguante muy bien en este combate por la defensa cuerpo a cuerpo que tiene. ¿Vale? Entonces, nuestro rival está centrando todo en utilizar su hechicero de la luz y su luminarca que ya ha desaparecido. Mientras tanto, todo su ejército ha sido descuidado y no ha sido microgestionado debidamente. ¿Vale? Cosas como esas pueden pasar. Son cosas las que marcan mucho la diferencia en este tipo de batallas porque aquí fijaros, otra red. Esta red no tiene ningún sentido tampoco cuando estoy destrozando todo el ejército. Cuando esa red también podría beneficiar a Boris para salir de este combate que va a perder seguramente. Entonces, aquí por ejemplo estamos tirando hachas al hechicero de la luz. Va a perder la moral. Los semigrifos están hechos polvo. Boris aquí ya realmente con los caídos del caos no puede salir. Está atrapado absolutamente en esta situación y la victoria es nuestra. ¿Vale? Aquí de hecho nuestro rival se va a retirar y la victoria es nuestra. Una cosa que quiero que entendáis. Hay diferentes configuraciones que podéis hacer del caos pero para que veáis esto mucho mejor os voy a dejar un link en la descripción de este vídeo de una batalla que libré contra otro youtuber que hay extranjero de otro país que se llama Turing ¿Vale? Jugué una batalla contra él y él tuvo a bien hace poco en subirla a su canal entonces os la voy a dejar en la descripción para que veáis como la microgestión porque es este enfrentamiento también caos contra imperio para que veáis como la microgestión es mucho más importante que cualquier otra magia que llevéis. La magia es una herramienta que forma parte al igual que las habilidades de tu deber ¿No? A la hora de microgestionar tus tropas y demás pero es mucho más importante que las tropas estén asumiendo la función para la que están preparados y no dejar que por ejemplo yo tengo unos caballos del caos y tú no vengas con los semigrifos no centrar también porque el luminarca es una gran herramienta si tú clavas una red muy precisa a un hechicero y le metes con el luminarca hasta que se muera eso es una buena manera de utilizarlo utilizar redes por utilizar redes para parar este tipo de tropas no tiene ningún fundamento no tiene ningún sentido porque fijaros como estas tropas sí a medias han muerto pero son tropas que van a reincorporarse al combate continuamente y son tropas estas por ejemplo que apenas han sufrido en esta batalla ¿vale? entonces la microgestión es mucho más importante echadle un ojo a ese vídeo que os voy a dejar en la descripción si os interesa para que tengáis un complemento porque fue una os lo digo sinceramente fue una gran batalla es cierto que en mi confección hay un error que es no llevar nada de extra a los mastines en cuanto a movilidad hay un error en mi configuración pero es una gran batalla y es una batalla que quizá os merezca la pena ver y echarle un ojo porque está muy bien ¿vale? así que nada chicos espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido y nos vemos en el próximo adiós chau chau